A las 5 de la tarde del martes 12 de enero, Haití sufrir un violento terremoto de 7 grados en la escala de la ciudad. Se calcula que las hormigas del planeta pesan lo mismo que la humanidad. Si desaparecieran, se produciría un fenómeno ligado a la extinción mucho más dramático que el meteorito que acabó con los dinosaurios. En cambio, si se extinguiera la especie humana, en términos ecológicos, no pasaría nada. Las personas no aportamos ya nada a los ecosistemas, solo gastamos. Somos los más grandes consumidores y sin embargo nadie nos consume. O sí, es el latido de la vida. Es el latido de Gaia. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Qué ocurre! ¿Qué ocurre? La idea de la vida. Chamada nos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!